Que chupeta A ver, los males de María Elena Le puso el doctor La mano en la frente Ella le contestó Esa mano está caliente Le puso el doctor La mano en la nariz Ella le contestó Esa mano no va a ir Que chupeta Que nabo y que col Que azúcar y que canela Yo quiero saber Los males de María Elena Que nabo y que col Que azúcar y que canela Yo quiero saber Los males de María Elena Le puso el doctor La mano en la boca Ella le contestó Esa mano no va a ir Le puso el doctor La mano en el pecho Ella le contestó Por ahí se va derecho Que nabo y que col Que azúcar y que canela Yo quiero saber Los males de María Elena Que nabo y que col Que azúcar y que canela Yo quiero saber Los males de María Elena Le puso el doctor La mano en la cintura Ella le contestó Ay doctor que sabrosura Le puso el doctor La mano en la rodilla Ella le contestó Por ahí se va pa' arriba Y nos vamos A bailar A bailar La mano en la rodilla La mano en la rodilla A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar Gracias por ver el video.